¡Oh! Es el peor día de mi vida. ¡Oh! Lo siento, Tuffy. Es que no me acomodo para nada. Está mejor. Muy acogedor. Voy a ver un poco de televisión. Eso me ayudará a dormir un poco. Luego me sentiré mejor y lista para la escuela. ¿Ves estos trazos? Imagina que son mariposas. ¡Ah, perfecto! Listas para ayudarte a dormir. Esta noche, en el Teatro Zombie. ¿Y pisaron de clases? Tengo que encontrarlo. Espera. Nicky no está en mi clase. Tranquilos, amigos. ¡Ya voy! ¿Yresa? No debiste quedarte en casa, Barbie. Tu grupo te necesita. ¡Lo sé! Tengo que encontrarlos. ¡Ked! ¿Y los demás? ¡No están! ¡Ya no están! ¡Llegaste tarde! ¡Bueno, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cerebros! ¡Ay! ¡Yo te lleva! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Ay! ¡No! ¡Y mi madre! ¡Quién me切í para que ir tu madre! ¡No! Iife! ¡Fue horrible! Solo fue un sueño. Kent, dime que no me perdí la presentación. No, será el último periodo. ¿Cómo te sientes? Skipper me contó que... Bien, como nunca. Ok, he estado mejor, pero estaré ahí para el sexto periodo. Lo prometo.